Miren, los vecinos no tienen frío. ¡Qué padre! Hola, bienvenidos a Cocinando sin Idea. Miren, el día está hermoso, está bien asoleado, pero sí está frío. Y hoy amanecí con ganas de comer mojarras fritas. ¿Y qué creen? Dice mi marido que yo me parezco como Shakira. Hasta ilusiones me dice. Dije, ¿en lo hermosa? Me dice, ¡no hombre! Le digo, ¿en lo famosa? No creo, ¿verdad? So, me dijo, no, te pareces a Shakira por su canción. Dijo, porque eres cerca. Dijo, y testaruda. Se me antojaron las mojarras y aunque está frío, me los voy a hacer porque yo no me quedo con ganas de nada. Hoy vamos a preparar unas deliciosas mojarras fritas, disfrutando de la naturaleza, disfrutando del sol. So, quédense con nosotros, acompáñennos y vamos a empezar a prepararlas. Vamos a usar tilapia. Lo que vamos a hacer es que le hacemos rayas. Yo les hago las rayas por tres propósitos. Una, es fácil de cocinarse, se cocinan parejo. Otra, es fácil de que para marinarlas le entra también muy parejo y fácil de marinarse y fácil de comer. Son tres propósitos las cuales nos dan al hacerle las rayas. Yo a veces las compro con escamas, que es cuando las voy a asar. En este caso las vamos a freír. Estas ya están limpias. No tienen la agalla, no tienen las vísceras, ya no tienen las aletas, incluso la cola. Le quitamos la cola, están limpiecitas. Le vamos a hacer las rayas profundas, así. Nos quedan así. Fácil de marinarla, fácil de freírla y fácil de comérnoslas. Aquí todo es fácil. Aquí es como entre más fácil, entre más rápido. Es así como enchílame las y ya. Ahora, le vamos a poner sal. Le ponemos por dentro. Ponemos en las rayas. Ahora, le vamos a poner el ajo. El ajo que ya tamulamos muy bien, se convierte como en una pasta. La masajeamos. Se lo embarramos por todas partes, por todos los lados. Por dentro. Aquí en las rayitas. Para que le penetre el ajo. Y eso le da un sabor espectacular. Delicioso. Están listas. Vamos a prender nuestro comal para que se caliente el aceite. Para freír mis tilapias, yo uso aceite vegetal. Sinceramente a mí, está hermoso el día. No me canso, hasta quiero brincar al agua. Pero está frío. Y aquí estamos en Guadalupe River. Está hermoso, miren. Disfruten como yo estoy disfrutando. Ya que se ponga más calientito, brinco al agua. Hay promes. Ahorita no, está muy frío. Y de por sí yo soy muy friolenta. Perfecto día para comerse unas mojarras. ¿A poco no? Ay, miren los patos. Todavía no tenemos nada listo. No hay nada para ustedes por el momento. Qué hermosos. Miren, los vecinos no tienen frío. Qué padre. El aceite ya está listo. Ya está caliente. Eso le vamos. Vamos a poner la harina. Lo que queremos es nada más así como ponerle talco. Así una pasadita para que se nos fríe y quede bonita y todo. Entonces, después que la pasamos de los dos lados, hacemos el shakey shakey. ¿Saben qué es el shakey shakey? La mueve. A la mojarra, no ustedes. Así, miren. Así le removemos la extra harina que tiene. Ya que se la hicimos el shakey shakey, el mueve, mueve, la metemos a nuestro aceite. ¿Qué sigue? Muévelo, muévelo. Les va a gustar. Removemos lo extra. Muévelo, muévelo. Y la metemos a nuestro aceite. Es todo lo que le pusimos. La sal, el ajo. La bañamos en la harina. Sin dejarle extras. Esperamos que se fría. Se tarda de 5, 6, 7 minutos. Dependiendo de lo grande de la mojarra que esté. Esto no es como, ¡ay! Que 6 minutos. No, mi gente hermosa. Porque no sabemos qué tan grande está su mojarra. Y también depende. A unos les gustan así como bien frititas. A mí me gustan que me queden jugosas. Fritas, pero no muy fritas. No muy crunchy, no muy frititas. Me gustan jugosotas. Huele delicioso. Con el ajo, nada más poniéndole así el aceite, ya se siente ese aroma. Ya se siente... Ya se empieza así como que ya la quieres en tu plato ya, disfrutándola. Nuestra mojarra frita ya salió. Se ve deliciosa, huele deliciosa. Se lo vamos a probar. Con las manos. ¡Ay! Miren, qué suavidad. ¿Vieron la facilidad de cuando se les hacen las rayas? Eso es lo que les explico. Está fácil de comerla, miren. Ninguna espina. Jugosa. Provecho, mi gente. Deliciosa. La sal. El ajo. Perfect. No necesita más nada. Riquísima. De-li-ciosa.